El Ruach El maestro me llevó a una llenura abierta del desierto. Era un día ventoso. Hacía tanto viento que casi era un día violento. Venga, me dijo el maestro. Me pedía que caminara en contra del soplido del viento y así lo hice. ¿Cómo es caminar contra el viento? Me preguntó. Es una lucha, le respondí. En el lenguaje de la escritura, dijo él, la palabra para viento es Ruach. Pero tiene otro significado. También significa el espíritu. En hebreo el espíritu santo es el viento santo. ¿Y qué sucede cuando caminas contra el viento? Me preguntó. ¿Crea resistencia? ¿Se hace más difícil caminar y uno se cansa? Le contesté. De la misma manera, dijo él, cuando caminas contra el espíritu, eso crea una resistencia en tu vida. Todo lo que haces se vuelve más difícil y es necesaria más energía para hacer menos. Por lo tanto, cuando caminas contra tu espíritu, estás luchando contra el viento y no puedes caminar contra la dirección del viento sin cansarte y agotarte. ¿Y cuál es la dirección del viento del espíritu? Le pregunté. El espíritu es el espíritu santo. Por lo tanto, sopla en la dirección de los santos y sopla contra la dirección del pecado. Ahora probemos otra cosa. Date la vuelta y camina de nuevo por el mismo camino que viniste. Así lo hice. Ahora empecé a caminar en la dirección en que soplaba el viento. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Me pregunto. Es mucho más fácil. Le contesté. Eso es porque no hay resistencia. Me replicó el maestro. Ahora vas caminando en la dirección del viento. Y el viento te ayuda a caminar. Te mueve hacia adelante. Y te hace caminar con más facilidad. Por eso, cuando caminas contra el viento, creas resistencia. Pero si te das la vuelta, entonces el viento te ayuda y te da poder. Así sucede con el espíritu. Si tú te das la vuelta, si cambias de curso, si te arrepientes, si caminas en el espíritu, entonces toda resistencia desaparece. Y ahí el espíritu te capacita y te mueve hacia adelante. Y entonces, todo lo que tú hagas, todo lo que tú debas hacer, se volverá más fácil. Entonces, si caminamos en el espíritu, dije yo, ¿la vida pasará a ser como una suave brisa? Sí, dijo el maestro. Aquellos que caminan en el espíritu tienen el viento a su favor. ¿Qué parte de tu vida está contra la dirección del espíritu? Hoy es hora de que te des la vuelta y comiences a caminar con el viento a tu favor. En el libro de los hechos, en el capítulo 2 y versículo 2, dice así la escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Recuerda, es más fácil caminar cuando lo haces con el viento a favor. Reflexiona y piensa qué parte de tu vida está en contra de la dirección del viento del Espíritu Santo. Reflexiona y piensa Reflexiona y piensa Reflexiona y piensa C Rose Cove Cove B